Llegó la pura mozadera, el conjunto nuevo amanecer ¡Ajá, eh! ¡Ritmo tribal! Ey, pa, ¿qué onda? ¿Dónde andas? ¿Qué hay que hacer o qué, wey? Vamos a grabar una rola bien pasada, de verga. ¿Sal, wey, o qué? A ver esos chavales. No quería venir. Ah, sí, mola, de guache a tacuache, wey. Esa mera, wey. Claro, wey, pero que sea con los originales. ¡Con los hijos del cuatrero! No quería venir, y ahora no me quiero ir. No quería venir, y ahora no me quiero ir. Guache a tacuache bailando tribal, y cómo se mueve, no, no tiene igual. Vi una morrita bien chula pasar, y que hasta su tonto me empezó a menear. Todos la música oyeron sonar, temblaba el suelo de tanto brincar. La neta, nunca pude imaginar, que el resmadre te tomé lo gustar. Todo mundo bailando y gozando, con el ritmo original, de los hijos del cuatrero. Y el conjunto no va a amanecer. Y échale, compa Adri. Bailando, 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 con tus compas los hijos del cuatrero. No quería venir, y ahora no me quiero ir. No quería venir, y ahora no me quiero ir. Guache a tacuache bailando tribal, las plebegosas me bailan brutal. La neta, nunca pude imaginar, que el resmadre te tomé lo gustar. Guache a tacuache bailando tribal, guache a tacuache bailando tribal. La gente de ambiente bailando tribal, y el ambiente se siente. Con LHBK, LHBK. ud